¿Sabías que Joseph Gordon Levitt hace un cameo en todas las películas del director Rian Johnson? Y en Glassonion lo hace de una manera bastante peculiar. Pero antes de empezar, si te gustan las curiosidades del mundo del cine, no te olvides darle a seguir. Y es que aparte de ser protagonista tanto en Looper como en Brick, le hemos visto también haciendo un cameo en Star Wars Los Últimos Jedi, como la voz del alienígena Slow and Law. O como un camarero en Los Hermanos Bloom. En Knives Out se pretendía que tuviese un papel más importante, pero se redujo a la voz de un policía al comienzo de la peli. Y si Los Últimos estaba muy escondidos, en Glassonion ya es el colmo, ya que él pone la voz nada más ni nada menos que el característico gong que suena cada hora en la isla de Miles. Es el gong horario.